Bienvenidos al mundo de OriginTrail y su criptomoneda TRAC, donde la inteligencia artificial y blockchain se unen para crear un ecosistema de conocimiento confiable. En el último mes TRAC ha aumentado su valor más de un 60% y hoy vamos a descubrir por qué. OriginTrail es una red descentralizada que combina blockchain con un grafo de conocimiento, Knowledge Graph, una tecnología de vanguardia que permite organizar, compartir y verificar información de manera segura y confiable. Este ecosistema está diseñado para ser el cerebro de la inteligencia artificial en diversos sectores. TRAC es más que una moneda. Su tecnología potencia aplicaciones en industrias como la cadena de suministro, la salud, la construcción e incluso el metaverso. Desde mejorar la trazabilidad de productos hasta ofrecer un sistema de verificación de información, OriginTrail asegura que cada dato sea confiable y verificable. La red de OriginTrail garantiza que todos los datos se almacenen de forma privada y segura, al tiempo que mantiene la transparencia y la integridad de la información. Esto se logra mediante el uso de blockchain y protocolos descentralizados, protegiendo la identidad y los datos sensibles de los usuarios. Gracias a su enfoque innovador y al creciente interés en soluciones confiables de inteligencia artificial, el valor de TRAC ha aumentado más de un 60% en sólo un mes. Con la expansión de su ecosistema, OriginTrail y TRAC están preparados para revolucionar la forma en que manejamos y verificamos la información en la era digital. Si estás buscando una criptomoneda respaldada por tecnología avanzada y una visión sólida para el futuro, TRAC es para ti. Visítanos en origintrail.io y descubre cómo TRAC y OriginTrail están construyendo la infraestructura para un conocimiento confiable. Y bueno, eso es todo por hoy. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún contenido sobre criptomonedas y memecoins en tendencia. Aquí estamos siempre para traerles la información más actualizada y las novedades del mundo cripto. Nos vemos en el próximo video, criptofanáticos. ¡Hasta pronto!